Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela vencer la culpa Leandro golpea a Nicolás por estar con sus mentiras Pablo conversa con Manuela acerca de un mensaje anónimo que recibió pero es bastante misterioso porque se trata de Dulce y al parecer viene remitido de parte de Lorena lo que hace que empiecen a desconfiar completamente Horas antes Manuela se encontraba leyendo un mensaje de texto donde alguien le mandó unas fotografías pero Manuela pregunta quién es realmente a lo que la persona anónima confiesa que es bastante conocida porque siempre estuvo conviviendo con ellos Ángeles queda bastante pensativa y menciona algunas opciones que podrían tratarse de ese ser misterioso además opina que deben avisarle a Pablo ya que si se trata de Dulce él haría lo que fuera para encontrarla sin embargo son interrumpidas por su sobrino ya que necesita hablar un momento con su tía Amanda está muy avergonzada ante sus hijos ya que Leandro le sigue preguntando acerca de su origen pero su hermana está muy molesta ya que seguramente eso fue lo que ocasionó la muerte de su padre sin embargo Nicolás toma la palabra para aprovecharse de la situación y quedar bien delante de todos pero Amanda le pide que deje su cinismo ya que apenas lo supo comenzó a chantajearla Janely está muy contenta de ver a su hermano Víctor y aprovecha para presentarle a su novio este de inmediato tiene la intención de saludarlo pero Víctor se comporta bastante indiferente con él y le advierte que todo será distinto mientras él esté en ese lugar Carmina le da su número telefónico al abogado para mandarle un recado al licenciado Covea mientras tanto Nicolás se hace la víctima y sigue sosteniendo que él intentaba ayudar a su suegra pero esta le tira en cara que todo lo hizo con un beneficio propio ya que le pidió parte de la herencia que le había dejado Everardo Leandro se enoja muchísimo ya que ahora comprende por qué su madre tenía tanta urgencia de recibir la herencia de su padre simplemente para dársela al canalla de su cuñado Nicolás sigue sosteniendo que él no presionaba para nada a su suegra pero Leandro ya harto de ese mismo tema le da una trompada exigiéndole que mejor se calle Amanda le grita a Nicolás que ese golpe se lo tiene bien merecido pero Tamara y Leandro siguen muy enojados con ella tirándole en cara cada una de las cosas que hizo mientras que Amanda sigue sosteniendo que hubiera dado cualquier cosa por estar junto a ellos y verlos feliz en cualquier momento Janely le pide a su novio que mejor se vean más tarde porque está bastante ocupada atendiendo a su hermano y a sus amigas él le dice que más tarde le mandará varios mensajes luego se despide de todos Janely le reparte algunos jugos a su familia y pregunta acerca de todo el tiempo que estuvieron en los Estados Unidos pero la ingreída no para de hablar en inglés luego de mala gana asegura que no podrá acostumbrarse a estar en México porque no es nada comparado a lo que estaba acostumbrada en los Estados Unidos Víctor opina que la niña tiene toda la razón ya que ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de vida luego cambia la conversación preguntándole directamente a Janely por qué no le había dicho que Genaro estaba preso a lo que ella inmediatamente cambia de semblante Pablo conversa con uno de sus amigos para pedirle que habilite más salas virtuales sin embargo recibe un mensaje de parte de Manuela donde le envía la fotografía que recibió del número anónimo y las posibles amenazas que están de por medio por lo que debe retirarse rápidamente para poder encontrarse con Manuela y tratar de solucionar ese asunto Paloma le cuenta a su amiga Tolita que Franco y Walter estaban discutiendo por ella pero les dejó en claro que no podían tomar decisiones por ella entre esto viene llegando Franco así que Tolita le dice en su cara que da pena ajena pero él queda bastante confundido así que Paloma le hace saber que su relación está ligada únicamente a lo laboral sin embargo este le agradece por todo lo que hizo por él además que él tiene otras perspectivas de lo que es la vida laboral a lo que Paloma le pregunta si pretende tomar distancia después de lo que sucedió entre ellos Tamara le dice a su madre que no se merece el perdón de ellos porque todo lo que le hizo a su padre es injustificable sobre todo porque ella siempre decía que jamás perdonaría una infidelidad y exactamente eso fue lo que hizo Nicolás para echarle más leña al fuego le enseña a su mujer una grabación que prueba que su madre le había pagado para que se alejara de ella y de sus hijos Tamara no puede creerlo y Leandro mucho menos pero asegura que ambos merecen lo peor del mundo mientras que Franco le pregunta a Paloma porque tiene tanta insistencia en saber hacia dónde se dirige ella desvía la conversación preguntándole acerca de sus padres donde Franco le menciona que se irá a vivir con ellos pero le hace la misma pregunta a ella por lo que Paloma no sabe qué responderle Walter se encuentra en el camino a los padres de Paloma y ellos comienzan a hacerle varias preguntas acerca de su hija él le menciona que todo está bien pero le resulta bastante extraño porque para eso deberían tener sus celulares y comunicarse con ella así que Adela y Octavio le confiesan que fueron muy malos malgastando todo el dinero que tenían en sus manos y en último momento también empeñaron sus teléfonos pero no pueden decírselo a su hija luego están decididos en marcharse pero Walter los detiene un momento Paloma le comenta a Franco que está castigando a sus padres hasta que aprendan muy bien la lección ya que no pueden malgastar el dinero todo el tiempo y se los dejó claro la última vez que habló con ellos Franco trata de consolarla porque sabe que ha pasado malos ratos los últimos días pero ella lo limita a tener contacto físico ya que habían acordado en que solamente tendrían una relación laboral Franco se disculpa con ella y le avisa que él llegó hasta ese lugar fue para avisarle que cancelaron una junta que tenían pendiente Víctor se enoja mucho con su hermana ya que debía haberle dicho que Genaro estaba detenido a lo que ella comienza una fuerte discusión con él ya que lo único que le preocupaba era su familia y se desentendió completamente Leandro sigue molesto y le tira en cara a su madre todo el sufrimiento que cargaba ya que Everardo era bastante frío y seco con él pero no comprendía el por qué ella le pide que no piense de esa forma ya que realmente no es nada de lo que se está imaginando pero Leandro no está dispuesto a seguirla escuchando así que la echa de ese lugar ella sigue asegurando que es muy injusto al no querer escucharla Amanda está dispuesta a hacerlo pero les dice que jamás deben olvidar que ella los ama paloma incondicionalmente y a pesar de todo siempre estuvo allí para ellos luego se marcha a lo que Leandro enfrenta a Nicolás y le advierte a su hermana que ojalá tome la mejor decisión el bobo de Nicolás inmediatamente asegura que todo lo que hizo fue pensando en sus hijos pero Tamara no sabe si creerle por otra parte Walter invita a los padres de paloma a comer y les pregunta realmente la verdad a lo que ellos le confiesan que necesitan ayuda profesional ya que malgastaron todo el dinero que les había dado su hija ya que ahorita mismo ni siquiera tienen para comer ni mucho menos para pagar ese tratamiento así que Walter promete encargarse de todo eso pero ellos tendrán que ser muy honestos todo el tiempo Adela le agradece mucho ya que realmente si reciben esa terapia podrán ver a paloma ella por su parte ha tratado de comunicarse con ellos todo el día pero al parecer nadie les contesta y siempre sale apagado Tolita viene entrando al lugar y le pregunta por qué está tan alterada ella le responde que está tratando de comunicarse con sus padres pero ninguno le ha contestado las llamadas y siempre se van a buzón su amiga le recomienda que no se haga ideas locas en la cabeza ya que seguramente nada de lo que dice está sucediendo y simplemente pudieron haberse descargado los celulares o tendrán el servicio cancelado por falta de pago Manuela se reúne con Pablo para mostrarle la fotografía y comentarle la posibilidad de que quien está detrás de todo eso sea Damián pero Pablo exclama que también pudo haber sido Leandro a lo que Manuela le responde que él no pudo ser ya que él no tiene ni idea de que Damián sea su hijo mientras tanto Nicolás sigue justificándose con mentiras asegurando que todo lo hizo pensando en sus hijos ya que la única heredera de todo siempre fue ella y no podía permitir que alguien más abusara de eso ya que realmente todo le corresponde a ella por otro lado Leandro medita mucho en todo lo que quería hacer su padre en sus últimos días ya que al querer mandarle una carta o modificar su testamento era porque quería sacarlo de la herencia que le correspondía y ahora comprende que nunca han sido iguales el licenciado llega a ver a Leandro para avisarle que Carmina llegó buscándolo y quiere hablar estrictamente con él por asuntos personales así que Leandro le responde que más tarde la van a buscar luego le pide que personalmente se encargue acerca del caso de Genaro después le pide que busque la caja de todos los datos que han encontrado sobre Dulce pero el licenciado le hace saber que eso se encuentra en la fiscalía y no hay forma de poder obtenerla Leandro le dice que a él no le importa nada de eso y debe conseguirla a como de lugar a lo que el abogado no tiene otra alternativa más que seguir cada una de sus instrucciones mientras tanto Manuela y Pablo acuerdan en salir al barrio a buscar algo sobre Dulce para poder encontrar más pistas y descubrir la verdad Lorena mientras está en el manicomio es automedicada pero apenas la enfermera se descuida ella saca la pastilla de su boca y aprovecha que una de las personas ha dejado olvidado su teléfono en una de las mesas para poder mandar un mensaje Manuela inmediatamente lo recibe y le avisa a Pablo que el mensaje viene de parte de Lorena con una ubicación y presiente que deben llegar hasta ese lugar para saber la verdad Pablo está bastante confundido ya que no sabe quién es Lorena así que Manuela le revela que ella es la ex esposa de Leandro Walter deja a los padres de Paloma en su casa pero los motiva a no seguir dándole molestias a su hija Paloma y aprendan a valorar todo lo que ella ha tenido que sacrificar ellos le agradecen por los teléfonos nuevos que les compró y prometen hacer todo lo posible para estar cerca de su hija Manuela queda bastante sorprendida de saber que la ubicación que les mandó Lorena es un centro psiquiátrico así que se hace pasar por su psicóloga para poder entrar pero la señorita a cargo no se lo permite ya que tiene órdenes de restricción para las visitas que deben entrar a ese lugar y únicamente pueden pasar con la firma del familiar que la ingresó a ese lugar Manuela sigue insistiendo en que le den el permiso para poder verla pero Lorena al ver a una de las enfermeras la empuja y trata de escapar éste inmediatamente avisa a todo el cuerpo médico que la paciente Lorena se escapó luego ella se oculta en una de las habitaciones y los guardias pasan de largo pero después se percatan de que ella todavía está allí dentro Nicolás llega nuevamente con sus amenazas para tratar de enredar a Amanda pero ella lo echa de ese lugar y asegura que no le quitará más dinero en eso aparece Janely y al ver esa situación amenaza a Nicolás con golpearlo si no se marcha de ese lugar éste se ve obligado a retirarse Amanda queda llorando Janely corre a abrazarla y al tiempo le pregunta si se encuentra bien los niños se encuentran reunidos y se preguntan si su madre los habrá abandonado uno de los guardias logra atrapar a Lorena pero ella lo pisa fuertemente y así logra liberarse nuevamente para tratar de huir Carmina se sorprende mucho de ver en su casa al licenciado Covea así que amablemente lo hace pasar y le menciona que quiere que unan fuerzas para detener a Pablo y a Manuela ella por su parte sigue insistiendo en que Lorena no está en ese lugar por voluntad propia ella viene corriendo hacia donde se encuentran ellos así que Pablo impide que los demás se la lleven ya que Manuela sale en defensa de ella y asegura que los va a demandar por haber sometido a una persona en medicamentos estando en su sano juicio Lorena se disculpa con ella ya que realmente Leandro la metió en ese lugar sin razón y manipuló la situación bajo su propia conveniencia la enfermera inmediatamente llama a Leandro para notificarle que a su esposa se la acaban de llevar del centro psiquiátrico y la mujer con la que se fue aseguraba que era su psicóloga hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!